¡Hola a todos! El universo, aunque lo parezca, no es un lugar inmutable. Tiene 13.800 millones de años y por delante le espera un futuro mucho más largo, de billones y trillones de años. Y en este vídeo de lo que quiero hablaros es precisamente de eso, de cuál es el destino último del universo, cuál es su final. Porque, entre otras cosas, eso nos va a servir para entender que el momento en el que estamos, en el universo, el momento en el que existimos, es más especial de lo que parece. Porque, a pesar de su edad, es un universo que todavía es muy joven. Hay que decir que tenemos bastante claro cuál es el futuro del sistema solar. En los próximos mil millones de años, aproximadamente, la Tierra perderá sus océanos porque la temperatura en la superficie será tan alta que no podrá tener agua líquida. En unos 5.000 millones de años, el Sol se convertirá en una gigante roja. Y, más o menos en esa época también, la Vía Láctea chocará con Andrómeda y dará lugar a la aparición de una galaxia elíptica a la que llamamos Lactómeda. Pero, a pesar de esas escalas de tiempo que son enormes para nosotros, desde la perspectiva del universo son muy pequeñas. El futuro del universo es mucho más grande y mucho más largo que lo que vaya a pasar en el sistema solar. Y hay que decir que hay tres grandes hipótesis sobre cuál puede ser el destino del universo. Son la muerte térmica del universo, el Big Bounce y el Big Rip. Y ahora vamos a ver qué son cada una. Y también alguna otra hipótesis que, sin ser tan conocida, también nos puede permitir entender cuál podría ser el futuro del universo. De ellas, la hipótesis más aceptada en la actualidad es que el destino del universo es el de la muerte térmica. ¿Y eso qué quiere decir? Como he comentado alguna vez, cuando una estrella muere, sus elementos se esparcen por la galaxia y pueden ser incorporados a nuevas estrellas. Los elementos que tiene el Sol, más allá del hidrógeno y el helio, proceden principalmente de otras estrellas que vivieron mucho antes que el Sol. Y, por tanto, habrá estrellas que nacerán mucho después del Sol, que también tendrán elementos que fueron fusionados en el interior del Sol. Y en el interior de estrellas mucho más masivas que el Sol, con vidas mucho más breves que explotarán en forma de supernova. Y esa evolución seguirá en el futuro. Pero lo más importante de todo esto es que el material existente en el universo no es ilimitado. ¿Y eso qué quiere decir? Que no se formarán estrellas indefinidamente. Llegará un momento, en el futuro lejano, en el que el universo ya no podrá formar nuevas estrellas. No habrá material para ello. Y las estrellas que vayan existiendo irán muriendo con el paso del tiempo. Las últimas que quedarán serán las enanas rojas, de las que he hablado alguna vez. Son las estrellas más longevas del universo. Tienen vidas de billones de años. Próxima Centauri, por ejemplo, vivirá unos 4 billones de años frente a los 10.000 millones de años del Sol. Y serán las últimas estrellas que brillarán en el universo dentro de billones de años. Y en esos billones de años el universo también cambiará. Porque después de la colisión entre la Vía Láctea y Andrómeda, el resto de galaxias que forman el grupo local también chocarán con esa futura galaxia elíptica. Y llegará un momento en el que, por ejemplo, en un billón de años, una civilización que exista en ese momento seguramente no será capaz de observar un universo en el que haya más galaxias. La expansión del universo habrá hecho que el resto de cúmulos de galaxias que podemos ver hoy a nuestro alrededor estén tan lejos que sean invisibles. Para esa civilización, si no tiene constancia de que hubo un Big Bang, por ejemplo, quizás ni siquiera sean capaces de descubrir que el universo tuvo un origen. Y esa es una imagen muy diferente a la que tenemos en la actualidad. Que la tenemos porque, a pesar de que tiene 13.800 millones de años, hemos llegado a un momento en el que el universo todavía es muy joven. Y en ese escenario llegará un momento en el que las enanas rojas también morirán. Y solo quedarán agujeros negros que viven muchísimo más tiempo que las estrellas. Y durante una época muy grande serán los reyes del universo. El universo estará dominado por agujeros negros. Pero incluso esos objetos tan extremos tienen fecha de caducidad. Porque Stephen Hawking planteó que hay un mecanismo llamado la radiación de Hawking que permite que un agujero negro se evapore. Pero ese mecanismo, incluso para un agujero negro de masa estelar, es decir, el provocado por la muerte de una estrella muy masiva, es lentísimo. Es de una escala superior incluso a los trillones de años. Y para los agujeros negros supermasivos, que son mucho más grandes que un agujero negro de masa estelar, y son los que hay en el centro de las galaxias, como la Vía Láctea y de muchas otras galaxias grandes, es una escala de tiempo todavía superior. ¿Esto qué quiere decir? El universo se seguirá expandiendo, la aceleración será cada vez mayor, y en una escala de tiempo que hay que escribir con potencias, porque es un número tan grande que se aproxima a 10 elevado a 100, a un número con 100 ceros, ni siquiera quedarán agujeros negros. Se habrán evaporado. Y lo único que quedarán serán fotones, que viajarán por un universo gigantesco, completamente oscuro, y que seguirán expansión eternamente. Pero será un universo que no cambiará, y será un universo incapaz de producir vida. Ese escenario es el de la muerte térmica, que es seguramente el más desolador y el más triste que podemos imaginar, porque quiere decir que llegará un momento en el que el universo será incapaz de seguir cambiando. Y, como os decía al principio del vídeo, nos permite ver que en realidad estamos en un momento muy especial del universo. Existimos un momento en el que el universo es joven, podemos ver esos, como los de galaxias, podemos ver el Big Man, podemos ver cómo está evolucionando el universo. Hasta cierto punto, podemos decir que hemos llegado pronto. Eso a pesar de que entre 100.800 millones de años, si habéis visto el vídeo de la evolución del universo desde el Big Bang, han pasado muchas cosas, pero todavía es un universo muy joven. Otro escenario es el del Big Rip, que en castellano se suele llamar el gran desgarro, el gran desgarramiento, y que lo que plantea es que la energía oscura podría tener un componente, que ni siquiera se ha demostrado, es decir, es hipotético, al que se llama energía fantasma. Y que cuando la expansión del universo es muy grande, la aceleración es muy grande, llega un momento en el que ni siquiera los átomos son capaces de permanecer unidos, porque la expansión del universo lo impide. Y, en resumidas cuentas, el universo termina destruyéndose a sí mismo. Es un escenario que no está nada claro. Primero habría que demostrar que esa energía fantasma existe para poder entender que quizás ese gran desgarro, ese Big Rip, podría suceder. E incluso si esa fuese la hipótesis correcta, estamos hablando de un escenario que no tendría lugar hasta dentro de decenas de miles de millones de años. Otro escenario es el Big Bounce, el gran rebote, por llamarlo así, que tiene también asociado una variante que se llama Big Crunch, que es algo así como el gran colapso, y que van de la mano. Puede que llegue un momento en el que la gravedad gane a la expansión del universo, es decir, que se revierta el proceso, y que llegue un momento, por tanto, en el que el universo deje de expandirse y comience a colapsar poco a poco sobre sí mismo, en una singularidad como la que había en el momento del Big Bang. Ese escenario es el Big Crunch, el gran colapso. Es posible, y así lo han planteado algunos astrofísicos, que cuando el universo vuelve a ese estado de una singularidad, algo provoque que se produzca otro Big Bang, y eso es el Big Bounce. Y eso querría decir que el universo está en una sucesión constante de Big Bang y Big Crunch, es decir, expansiones y colapsos una y otra vez, de forma constante. ¿Qué pasa? Que en este caso, esta hipótesis no tiene mucha solidez, la expansión del universo está acelerando, es decir, no hay ninguna señal de que la gravedad esté ganando, porque si viésemos que esa expansión está frenando, sí podríamos decir que la gravedad está ganando, y que por tanto llegará un momento en el que el universo dejará de expandirse y comenzará a colapsar sobre sí mismo, pero no es lo que vemos. Por tanto, el escenario del Big Bounce y el Big Crunch no parecen los más probables. Y por último, hay una hipótesis mucho más reciente en comparación al resto, que tiene que ver con el bosón de Higgs, y con algo que se llama el campo de Higgs, que podríamos decir que está en todo el universo. Para que lo entendáis de una manera muy resumida, el bosón de Higgs lo que hace es decirle a cada partícula cuánta masa tiene, y ese campo de Higgs que lo envuelve todo es el responsable de darle la masa a cada partícula. ¿Qué sucede? Que la hipótesis del falso vacío lo que dice es que quizás el bosón de Higgs no exista con la cantidad mínima de energía que podría tener, sino con una cantidad de energía más alta de lo que debería tener, y que por tanto el universo existe en un estado de falso vacío y no en un estado de vacío auténtico. Si la hipótesis es errónea y realmente el universo está en un estado de vacío auténtico, es decir, el bosón de Higgs tiene la energía mínima y por tanto no puede bajar más, quiere decir que no hay nada de que preocuparse porque el universo tal y como lo vemos no va a cambiar, no hay una configuración de energía menor a la que el bosón de Higgs pueda bajar. Pero si de algún modo la hubiese, si el bosón de Higgs pudiese caer a una configuración de energía menor, pasaríamos a un estado de vacío auténtico y además el universo cambiaría de una forma fundamental. Las leyes de la naturaleza cambiarían, la velocidad de la luz cambiaría, la fuerza de la gravedad, todo el universo cambiaría y además sería algo que sucedería sin previo aviso. Y eso lógicamente podría conllevar el fin del universo tal y como lo conocemos. Es un planteamiento extremadamente hipotético, no hay nada que apunte a que realmente el bosón de Higgs podría no estar en el vacío auténtico, es decir, en esa configuración de energía mínima que podría tener. Y además, incluso así se ha planteado que aunque fuese así, aunque realmente el universo existiese a día de hoy en ese falso vacío y no en el vacío auténtico que debería tener, de nuevo, tardaría decenas de miles de millones de años en producirse ese final del universo. Pero como os digo, es un planteamiento totalmente hipotético y ni siquiera está claro que el bosón de Higgs no esté en su configuración de energía mínima. Todo esto nos sirve para entender que existimos en un momento del universo que es muy especial, porque dentro de un billón de años puede que existan civilizaciones que no tengan nada que ver con la humanidad, que no serán capaces de entender que el universo tuvo un Big Bang, porque no podrán observar la radiación de fondo de microondas, que es ese brillo que se puede ver fuera del espectro visible, es decir, no es perceptible al ojo humano, que lo rodea todo y que nos enseña que el universo tuvo un origen. No serán capaces de ver otras galaxias más allá de las galaxias que forman nuestro grupo local, que no hayan chocado todavía con la galaxia en ese momento, que es una suposición mía, pero juraría que la expectativa es que sea menos de un billón de años, el tiempo que se tarde en que el grupo local haya colapsado por completo en una sola galaxia. Es decir, para esa civilización solo existiría su galaxia, no verían otra cosa, no podrían imaginar cómo era el universo para las civilizaciones que vivieron un billón de años antes que ellos, y ese es un privilegio que tenemos por existir en este momento. Hay muchas cosas que no conocemos sobre el universo y que, por tanto, no sabemos exactamente cuál es su destino último, no sabemos cuál es su final. Puede ser desolador pensar en ello, pero también hay que pensar que el final del universo no tiene por qué ser el final de la vida que hay en el universo a día de hoy. Si, de algún modo, estas civilizaciones, incluyendo la nuestra, llegan a las últimas etapas del universo, todavía quedaría una salida siempre y cuando nuestro universo no sea el único. Y hay motivos para pensar que no tiene por qué ser el único, que podría ser un multiverso. Si ese multiverso existe a través de un agujero de gusano, que conecte dos universos entre sí, una civilización que existe en el final de los tiempos de este universo podría viajar a otro universo y podría seguir su vida y su existencia en un universo completamente diferente al que abandonaron y quizás en un universo que, como el nuestro, en este momento, sea joven. Así que ahora ya sabéis cuál es la posible evolución del universo, ya sabéis que el escenario más probable es el de la muerte térmica, pero no es el único. Y hay otros que, quizás con el conocimiento que adquiramos en el futuro, pues, cambie por completo nuestra comprensión y creamos que alguna de esas otras hipótesis es la acertada. O quizás incluso haya otra que a día de hoy ni siquiera llegamos a imaginar. Si algo nos ha enseñado a la naturaleza es que todo nace, vive y muere. Y el universo parece que no es una excepción. Dicho esto, quiero recordaros que la semana que viene, el próximo vídeo será el de los rayos cósmicos, porque el del destino del universo ha ganado por goleada. Ha habido muchísimos más votos a favor. Y la semana que viene planteé otros dos temas. No sé todavía cuáles, pero sí que he visto que me habéis dejado algunas sugerencias, como por ejemplo hablar de algunas de las figuras más importantes de la astronomía. Pensaré en qué temas plantearos y os los comentaré en el próximo vídeo. Así que, como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo, muchas gracias por vuestros comentarios. Espero que el vídeo os haya gustado, aunque el tono sea más triste de lo que nos encontramos muchas otras veces. Y eso es todo lo que os iré a contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!